Somos iglesia sinodal en comunión y participación. Somos iglesia sinodal en comunión y participación. Somos iglesia viva, somos iglesia viva, somos iglesia viva, pertenecemos a Dios. En este día tan significativo, en que empieza la cuaresma, la preparación para la solemnidad de la Pascua, la ocasión es propicia, oportuna, para recordar lo que significa la Pascua del Señor y nuestra participación en ella. La Pascua es el misterio de la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, su glorificación y la efusión del Espíritu. Nosotros participamos en la Pascua del Señor a través de los sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación, la primera comunión. Esos sacramentos nos inician en la vida de Dios, en la vida de Cristo. Somos otros Cristos y como Cristos somos sacerdotes, somos profetas y somos reyes o pastores. Esta no es una ficción como la que se vive en los carnavales. Esta es una realidad. Por eso la exhortación a convertirnos y a creer en el Evangelio. Este es el Evangelio. Esta es la buena noticia. Dios, cuando llegó a la plenitud de los tiempos, envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, para que recibiéramos la condición de hijos suyos adoptivos. Y la prueba de que somos hijos adoptivos de Dios es que hemos recibido el Espíritu de Dios, que nos permite llamar a Dios Abba. Somos hijos, no somos esclavos. Somos herederos, como Cristo es heredero. Por lo tanto, no debemos dejar que ninguna de las cosas creadas no se esclavicen. Debemos usarlas con mucha responsabilidad. Somos custodios de la creación y cultivadores de ella. Por lo tanto, tampoco debemos maltratarla, sino tratarla con mucho respeto y mucha responsabilidad. No somos los dueños de la creación, sino inquilinos, con el encargo de cuidar y cultivar la creación. Este año 2024 y esta cuaresma son especialmente significativos para los panameños, porque dentro de pocos meses vamos a elegir nuevas autoridades. Y la ocasión es propicia para recordar que los cristianos tenemos un aporte que hacer a la sociedad. Por ser cristianos debemos ser los mejores ciudadanos y cumplir nuestros deberes ciudadanos. Uno de esos deberes, en una democracia participativa, representativa como esta, representativa, nosotros debemos elegir los ciudadanos que nos representen y nos representen adecuadamente. Debemos elegir a los mejores y para ello debemos dejarnos iluminar por nuestra fe, por el Espíritu Santo y santificador, para poder elegir a los mejores candidatos. Además de eso debemos ilustrarnos sobre la realidad política, social y económica de nuestro país y preguntarnos qué puedo hacer yo desde mi condición de cristiano para servir mejor a este país, para aportar en esta coyuntura en que tenemos necesidades muy serias y muy urgentes. Como les he dicho de una manera breve, ahora en la celebración tenemos problemas pendientes a nivel nacional como el de la caja de seguro social que vamos a hacer al respecto. Tenemos que elegir autoridades que afronten este problema, que las autoridades anteriores han estado esquivándolo y ya no se puede más. Está el problema del agua también, el agua para el canal, el agua potable también para todas las comunidades. Tenemos que resolver ese problema. Y luego el problema de nuestras instituciones. En este país que tenemos instituciones débiles, tenemos que fortalecerlas. Se ha hablado de renovar la constitución. No sabemos si se podrá hacer, pero es urgente sí que fortalezcamos nuestras instituciones políticas, sociales y económicas. Las políticas, la institución legislativa, la institución ejecutiva, también la institución judicial y luego las instituciones a nivel provincial y municipal. Esas son algunas de las tareas urgentes en este país y en este año. Y que ojalá esta cuaresma nos ayude a afrontarlas. Porque en cuaresma hacemos penitencia. Pero la iglesia nos recomienda que la penitencia no se limite a ser personal y singular, sino que tenga también una dimensión social y comunitaria. De esa manera nosotros podemos convertirnos porque ordinariamente uno tiende a pensar en lo suyo, su familia, su comunidad, pero también tenemos que pensar en las grandes comunidades en el país, en la nación. Entonces nuestra penitencia no solo debe apuntar a lo personal, sino también a lo social y comunitario. Y en este sentido señalo pues algunos de estos aportes, ahora que viene un periodo muy serio de elecciones. No podemos decir que no nos interesa la política, porque todos los seres humanos somos políticos. A todos debe interesarnos la política, no como búsqueda del poder, pero siempre como búsqueda del bien común. Y el bien común, la aspiración al bien común es una manera, una de las mejores maneras de vivir el mandamiento de la caridad, como nos ha señalado el Papa Benedicto XVI y otros papas. Celebramos los 60 años de la Basílica de Jesús Nazareno, ¿verdad? 60 años de haber sido declarada Basílica. Bueno, eso le da pues, me parece a mí, un mayor auge. Pero no debemos quedarnos solo en eso, sino también recordar lo que la Basílica ha significado y significa. Y lo que significa la peregrinación a la Basílica, que es una manera de vivir y recordar que la vida cristiana es una peregrinación que empieza con los sacramentos de iniciación y culmina, ojalá, con el encuentro definitivo con Dios. Que la peregrinación a Atalaya, año tras año, nos recuerde este compromiso y haga de nosotros verdaderos peregrinos, caminantes. No olvidemos que inicialmente a los cristianos no los llamaban cristianos. sino los miembros del camino, los partícipes del camino. El cristianismo es un camino, ¿verdad? Un camino que lo hacemos juntos. Es lo que se llama la sinodalidad de que habla el Papa Francisco. Caminemos juntos con el Señor y el Espíritu Santo. María Santísima que intercede por nosotros y el Señor que va por delante de nosotros y tenemos toda la garantía de llegar a nuestra nota.